Hola chicas como están espero que se encuentran muy bien hoy les traigo un vídeo de blusas de moda para las chicas gorditas lindas y fashionistas que una suscriptora me lo pidió así que aquí está el vídeo que va con mucho cariño para ella y para todas las chicas gorditas pero lo primero y muy importante que les quiero decir a las chicas gorditas es que al vestir sólo tengan en cuenta sentirse cómodas no importa el que dirán pero si sabes combinar tus blusas y elige de una blusa que tenga el tamaño y la longitud adecuada puede ser una mujer muy elegante blusas de moda modelo peplum como saben chicas el modelo de blusa peplum está muy de moda y aparte este modelo les viene muy bien a las gorditas porque al tener una línea de cintura definida da la ilusión de una cintura más pequeña y una figura de reloj de arena y con los volados que tienen estas blusas que luego se abren hacia abajo se cubre la pancita otra de las blusas que están en tendencia son las blusas adornadas las blusas adornadas con tachuelas con perlas con bordados y otro tipo de decoraciones las blusas del 2019 están muy bien adornadas blusas blusas hombros descubiertos destaca tu sensualidad usando estas blusas de hombros descubiertos que son una super tendencia son especiales para primavera verano creando un look fresco y chic blusas de animal print otra de las blusas en tendencias en este 2019 es la blusa de animal print así que gorditas fayonistas saquen su pelina y poderío interior y hagan sus outfits salvajes con estas hermosas blusas blusas estampadas los protagonistas del 2019 son las blusas estampadas hay un sinfín de estampados por ejemplo lo que lleva estampas tropicales flores hojas palmeras también están las blusas a rayas blusas con lunares las blusas del 2019 está marcado por una fuerte influencia que proviene de las artes cuáles con con la con con Gracias por ver el video.